Les recordamos que este evento está siendo transmitido en vivo a través de nuestro canal de YouTube de la Universidad Ecotec. A continuación, la palabra es de bienvenida a cargo del Dr. Fidel Márquez, Prorector Ecotec. Gracias. Esto estaba hablando y no me hacían señas. Eso pasa en las mejores familias. Más o menos cuando estamos en las clases virtuales y no prendemos el micrófono, ¿no? Y pensamos que estamos avanzando muchísimo y al final nadie nos entendió nada. Bueno, bienvenidos todos, para no repetir de nuevo y estar mucho más tiempo del que estuvimos acá. Para la Universidad Ecotec es un honor y un lujo tener tan distinguidos invitados que participen en este foro. Nuestra universidad, una universidad de 16 años de fundada, joven, dinámica, proactiva, resiliente, como hemos tenido que hacer todo en los últimos dos años, que no hemos tenido que reinventar y que nosotros aprovechando hemos creado condiciones y hemos potenciado centros como nuestro centro de estudios sociopolíticos que organizan este tipo de eventos en coordinación con instituciones como el Consejo Nacional Electoral o el Instituto para la Democracia. Y sobre todo cuando vemos el nombre que tiene este evento, que es para la innovación y la participación en democracia, que tanta falta nos hace como país aprender a vivir en democracia. Y para eso necesitamos educarnos todos de cómo es vivir en democracia, que es respetar las institucionalidades, que es respetar los criterios divergentes con los nuestros, pero además sobre todo estar dispuesto a apoyar las buenas ideas, vengan de donde vengan y provengan de la tendencia o corriente política siempre y cuando sea en función del desarrollo económico y social del Ecuador. Y de cómo esta democracia nos permitirá a todos crecer y crecer de manera equitativa y crecer en función de que nuestra gran casa, inicialmente nuestras localidades, porque la democracia se hace desde lo local con los representantes locales y proponiendo soluciones lo más cerca posible de la ejecución de las mismas. Por tanto, aquellas democracias que no se sustenten en las democracias locales no tienen futuro. Y en este sentido yo creo que eventos como este, que nos llevan a cultivarnos y a poder nosotros adquirir cada día más conciencia democrática de cómo vivir en una sociedad que no concibo ningún país que pueda desarrollarse si no tiene una democracia madura, funcional, ágil y dinámica. Fíjense ustedes esos contextos en que tenemos que desarrollarnos. Y para eso lo más indicado es empezando por tener cultura democrática. Este evento es para eso, sobre todo para generar cultura democrática en los más jóvenes, porque el futuro del país depende del futuro de su democracia y depende, por tanto, de cuán democrático seamos todos en el Ecuador. Bienvenidos todos a este foro que organiza nuestra universidad, la universidad hecha especialmente para tener un espíritu de pensamiento crítico y a su vez constructivo en función del desarrollo local y el desarrollo del país para insertarnos después en este mundo global que nos exige cada vez ser más competitivos. Muchas gracias y bienvenidos. Damos la bienvenida a la doctora Gilda Alcibar, rectora de la Universidad Ecotec. La participación democrática de la ciudadanía no solo se evidencia en el voto. Esta también se encuentra en la generación de opinión pública, construcción de propuestas y participación a través de nuevos mecanismos. Tal es así que hoy podemos hablar incluso sobre la democracia digital. Esto nos lleva a saber que contamos con nuevas vías que conectan de una mejor forma a las instituciones con sus ciudadanos. Pero, ¿qué tan informada e interesada se encuentra la ciudadanía sobre esto? ¿Qué desafíos enfrentan las autoridades electorales para innovar en este campo? ¿Qué rol y enfoque tienen los jóvenes en esto? Lo sabremos en este foro. Para ello, invitamos al escenario al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. El ingeniero Enrique Pita García es ingeniero civil, ha sido subsecretario regional de Obras Públicas, vicepresidente de la Cámara de la Construcción en el periodo de febrero de 2001 hasta enero de 2003, volcán principal del Tribunal Electoral del Guayas, presidente del Tribunal Electoral del Guayas, director de la Delegación del Consejo Nacional Electoral, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, presidente de la Federación Ecuatoriana de las Cámaras, segundo vicepresidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, desde noviembre de 2018 hasta la actualidad. Bienvenido. Asimismo, invitamos al magíster Gonzalo Elván y al estudiante de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad, Leonardo Ramírez, que participarán en la moderación de este primer bloque denominado Innovación frente a Desafíos de la Democracia. Gracias. 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 Empezamos con este primer bloque que trata sobre la innovación en la participación democrática. Reunidos en conjunto al decano de la Facultad de Derecho, al subdecano de la Facultad de Derecho también, junto a la rectora, por supuesto, llegamos a una discusión de qué tan familiarizados se encuentran los jóvenes y qué medios de innovación o vías de innovación efectivas encuentran nuestras autoridades electorales para poder despertar ese interés por participar activamente de la vida democrática. Hablar desde el aspecto de la política puede muchas veces molestar a algunos o causar algo de molestia. Pero hablar de democracia tiene un tono diferente. Es algo diferente. Es algo más fuerte, más contundente. Para esto, doy paso a la palabra de nuestro estudiante, Leonardo Ramírez, quien nos compartirá una pregunta dirigida al ingeniero Pita. Buenos días. Sí. Bien. Buenos días con todos. Buenos días, ingeniero. Ese bloque, bloque 1, trata acerca de la innovación frente a los desafíos de la democracia. Entonces, voy a contextualizar qué es lo que está sucediendo con la democracia a nivel latinoamericano, a nivel regional. Si bien el valor de la democracia se ha puesto a prueba por las distintas erosiones que ha pasado, de que los jóvenes frecuentemente en sus grupos han sucedido por parte, han pasado por temas frágiles y sufren de debilidad. Digo esto porque han tenido poca participación en la sociedad política. Hacemos dos enfoques, democracias antiguas y democracias actuales. Las democracias antiguas, a su vez, les cuesta garantizar el desarrollo económico y el desarrollo social. Mente sostenible. Por esto, vemos un poco alejada lo que es la democracia de alta calidad. Que se aleja a nuestro alcance, pero en ese momento estamos siendo partícipes de lo que va a ser alcanzable en nuestro futuro, por medio de estos planes estratégicos que el CNE y las instituciones estatales están poniendo a nuestra disposición. El anhelo de la democracia se mantiene viva en nuestros pensamientos, en las actitudes, en nuestros corazones. ¿Quién de aquí, de los estudiantes, les gustaría participar, no en movimientos políticos como tal, sino en discusiones, en debates, en participar activamente desde los entornos de las universidades, en sus entornos sociales? Esto nos enriquecería, no solo a nosotros, sino a nuestros familiares, a nuestra comunidad, ya que la política y la democracia participan en todo ámbito de nuestra vida, desde el tema económico, social, netamente político. Y bajo esto, dirigimos la pregunta al ingeniero Pita, que se enmarca en lo siguiente. En el 2020, Latino Barómetro realiza una encuesta a nivel regional. Específicamente, en el Ecuador, la percepción de que las redes sociales no sirven para participar en política da un resultado del 51%, que indica que las redes sociales no sirven para participar en política. Como institución estatal, el CNE, ¿mediante qué políticas públicas innovadoras garantizaría la participación política y democrática de los jóvenes mediante estas plataformas digitales? Gracias. Primero, un saludo cordial a las autoridades de la Universidad de Tecotec. Un saludo cordial a mi compañera consejera del Consejo Nacional Electoral. Y a ustedes, estudiantes. Realmente me intimida ver tanta juventud aquí presente y tanto interés. Bueno, gracias. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral no está aprovechando lo suficiente respecto a la utilización de esta alternativa que hoy está presente. Yo tengo aquí una referencia que le hicimos preparar con motivo a las discusiones que teníamos en su momento respecto a la posibilidad de llevar hacia adelante la votación electrónica y había el cuestionamiento al hecho de la capacidad de los ecuatorianos respecto a utilizar los mecanismos para ese recurso. Y obviamente parte del argumento era la poca penetración, por llamarlo de alguna manera, de los mecanismos que podrían ser utilizados para esa gestión, voto electrónico, voto telemático y nuestro argumento era de que la utilización de los recursos electrónicos es de muy alto desarrollo en este país. Tengo aquí un cuadro, que lo preparamos para aquella ocasión. 14.25 millones de ecuatorianos tienen acceso a internet. Esto está cortado en 2021. 14.25 millones de ecuatorianos, de los cuales 17.99 millones, perdón, de una población aproximada de 18 millones de ecuatorianos. 14.25. De los cuales usuarios con acceso a internet, 14.25. Lo dije. Estamos hablando de un porcentaje muy alto. Usuarios de la mensajería digital, los que estamos acá, los que están afuera, utilizamos el recurso de mensajería digital, 10 millones de ecuatorianos. 55.6%. Usuarios de redes sociales, 15.8 millones de habitantes. 15.8 millones de habitantes. Es el 108% de la población. O sea, parece un contrasentido, pero esto significa el hecho de que hay mucha gente que repita y replica y replica mensajes. Por lo tanto, 15.8 millones de habitantes están familiarizados con el tema de la comunicación digital. Analfabetismo digital, las personas que por educación, por no tener los medios para, etcétera, o por problemas de comunicación, 2.20 millones de personas. Y por último, las líneas móviles, 14.88 millones de ecuatorianos tienen teléfonos móviles. Esto representa que hay una altísima penetración en los ecuatorianos en todos los niveles sociales respecto a mecanismos de comunicación, mensajería o acceso a lo que es todo esto de información de carácter digital. Perdóname, termino. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Es aprovechar ese recurso. Porque adicionalmente podemos hablar del problema geográfico, del problema de movilización, del problema de desplazamiento. Antes hablamos del tema del COVID, que no podían salir a votar las personas, sino que hubiesen sido una buena oportunidad de utilizar recursos de esta naturaleza. Tenemos que comenzar a pensar en el hecho de que con un invierno como estamos teniendo en este momento, si las elecciones hubieran sido en este mes, hubiera sido realmente un fracaso en términos de ausentismo que se hubiera presentado por efecto de no poder llevar adelante la elección. La pregunta es, ¿a quién se le ocurrió cambiarlo a febrero? Ya ese es otro foro. Sin duda. Esto nos da un marco y nos permite conocer que cada vez nuestra sociedad va estando más familiarizada con estas herramientas digitales. Y también tenemos en consideración que una población joven constantemente hace uso de estos mecanismos. Pero sobre eso pregunto quizás, partiendo de los datos, ¿no? Si bien estos cuentan con estas herramientas, ¿qué estrategias en sí, desde la autoridad electoral, del Instituto de la Democracia, permiten aprovechar estas herramientas y canalizar o despertar ese interés de más jóvenes por integrarse en la vida democrática? Sabemos que hay una reforma en el Código de la Democracia que motiva a los partidos, o más bien exige a los partidos, a las organizaciones políticas, a contar con cierto número de jóvenes dentro de sus filas para las próximas candidaturas. Hay un porcentaje definido y este va evolucionando cada año, ¿no? Pero, ¿cómo logramos atar esto y conectarlo, ¿no?, para poder, desde la autoridad electoral, como lo menciono, generar estrategias para despertar el interés y que efectivamente estos pasen de la participación a una efectiva representación? Bien, yo tengo que reconocer que, de alguna manera, como función electoral, somos morosos respecto a ser mucho más activos en relación a esto que usted está comentando. Pero, poros como estos son precisamente la oportunidad para ir incentivando a los jóvenes a entender que la participación política no es un deber, no es un derecho, es un deber. Y no es participación política siendo candidato, sino también participar votando como ciudadano, ¿verdad? Ahora bien, admitiendo que somos morosos respecto a ser más exigentes, tengo que destacar el hecho de que el Consejo Nacional Electoral, como estructura, contiene a lo que se llama el Instituto de la Democracia, que es un actor fundamental para llevar adelante este proceso, este foro que estamos llevando. Y ellos están muy activos, este Instituto de la Democracia, que es independiente de la gestión del Consejo Nacional Electoral, está muy activo respecto a organizar este tipo de eventos y hacer precisamente o llevar adelante las actividades para esto. Nos corresponde a nosotros también, como función electoral, ser mucho más insistentes, cuidadosos, vigilantes, exigentes a las organizaciones políticas. La norma establece que las organizaciones políticas reciben un valor, recursos, dependiendo sus resultados electorales, reciben del Estado unos recursos para efecto de su organización y su vida como organización política. Y uno de los planteamientos que está en la norma es precisamente la atención a la formación política de las juventudes. No se hable, pues, perdón, de sectores vulnerables, sectores marginales, etcétera, etcétera. Se especifica juventud, lamentablemente eso es, primero, muy difícil controlar. Segundo, las organizaciones políticas son, permítanme la expresión, resbalosas respecto a ese tipo de, 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 gracias, respecto a ese tipo de, de, de actividad, porque, pues, o no les conviene, y estoy hablando con fraqueza, por favor, o no les conviene, o simplemente no le prestan atención, sus estructuras están orientadas a, sus estructuras están más orientadas a, a otro tipo de consolidación interna respecto a su propia autoridad, pero en definitiva, sí, tengo que reconocer que parte de nuestra responsabilidad es ser mucho más exigente. Esos recursos que nosotros, que el Estado ecuatoriano le entrega a las organizaciones políticas tienen que ser justificados ante nosotros, función electoral, y es ahí donde estamos ahora poniéndole mucha atención. en relación a que la justificación de los valores que han sido invertidos, precisamente, en la formación de juventudes, esté bien orientado, haya sido eficiente, y obviamente, dé los resultados que espera la ley que dé. Correcto, y programas también de formación a través de mecanismos digitales, como es algo que busca potenciar ese liderazgo de adolescentes y de jóvenes, ¿no? Ahora bien, me permite, porque lo mencionó, la norma establece que para este próximo proceso electoral hay dos condiciones en cuanto a la inscripción de candidaturas. La una es que el 30% va a ser integrado de todas las candidaturas por mujeres, y el 25% por jóvenes. Todavía no hay la reglamentación por parte nuestra en relación a cómo manejar, por ejemplo, el hecho de que pueda haber la mezcla de mujeres jóvenes, etcétera. Pero al final del día, lo que se va a buscar, y lo está contemplado en la ley, precisamente es empoderar a las mujeres en su participación política, y a los jóvenes también. Por lo tanto, las mujeres jóvenes tienen doble responsabilidad en estos desafíos políticos futuros. Definitivamente, la innovación no solo conlleva el impulsar mecanismos tecnológicos o digitales, sino también el descoponer lo que normalmente se viene haciendo y encontrar nuevas vías para ampliar el espectro de participación de la ciudadanía, incluso de co-crear con la ciudadanía, encontrar soluciones para que esto de manera conjunta pueda generar nuevos procesos, volverlos más eficientes y demás. Así que, para concluir y dar paso al siguiente bloque, la intervención de Leonardo. En efecto, la participación ciudadana, la deliberación y la educación dentro de los estudiantes permitirá que una democracia sea mucho más fuerte. Si bien, nos enfrentamos a falencias en ejercicio del poder público y en la proyección que enfrentamos ante estos problemas, pero aquí usted, Ingeniero Pita, nos ha dado una buena proyección de lo que tendremos para el futuro desde las reformas legislativas y desde lo que el plan estratégico del CNE tiene desde el 2022 a 2025, correcto. ¿De qué forma el CNE implementará programas de formación en aspectos democráticos que fomenten la participación de los jóvenes? Usted nos está nombrando hace un momento que el Instituto de Democracia tiene una participación activa. Creo que eso uno de los mecanismos, quisiéramos conocer alguno otro más. Y, adicionalmente a esto, ¿cómo estos ejercicios aportarían para que los jóvenes iniciaran su profesión en el servicio de la vida política? Recalco, yo creo que bastantes compañeros que se encuentran aquí presenciando este evento desearían participar o iniciar su vida política. Ingeniero Pita, indíquenos. Bien, la vida política es altamente desafiante, no es fácil, implica sacrificios, hay que ser muy tenaz. El entorno y el ambiente en el cual se desarrollan las actividades políticas, un poco partiendo de cómo están estructuradas las organizaciones políticas, de alguna manera es excluyente para mujeres y para jóvenes, de alguna manera ha sido machista casi siempre, pero es la perseverancia, es la tenacidad, es este tipo de foros, es entender que cada uno de ustedes que están acá presentes tiene un derecho, tiene un derecho de participar en la vida política y tiene que exigirlo. que no es fácil, no, no es fácil, porque lamentablemente el código de la democracia, las normas políticas establecen que si quiere hacer vida política, tiene que de alguna manera afiliarse a una organización política, implica una, ya comienza una limitación, pero las cosas comienzan cuando se comienzan y hay que hacerlo. Yo podría decir, y tengo que necesariamente referirme, que en mi vida profesional y en mi vida política tomé decisiones políticas, como por ejemplo afiliarme a una organización política muchos años atrás, que posteriormente ya desapareció, por eso no tengo hoy militancia de carácter político, pero asumir responsabilidades no solamente de carácter político, sino también de carácter gremial muchas veces, ya es hacer política, porque es hacer presencia, asumir responsabilidades respecto a las estructuras propias de la universidad y tener los liderazgos, ya es hacer política, porque es marcar huellas. Y eso partiendo de la formación más que nada, desde el aspecto democrático, hablando de conocer aspectos de civismo, aspectos de participación también, vía mecanismos de silla vacía, de presupuestos participativos u otras formas también, que no necesariamente es el activismo, sino el ejercer el derecho como ciudadano. Quiero mencionar algo que me llamó la atención apenas estaba caminando para llegar acá. Una frase que vi en algún lado que dice, nunca dejes de crecer. Ese es un desafío gigante. Nunca dejes de crecer académicamente. Nunca dejes de crecer profesionalmente. Nunca dejes de crecer como persona. Nunca dejes de crecer como un actor político, porque al final del día no permitas que los demás sean los que tomen las decisiones que competen o que afecten sobre tu vida futura. Y eso implica participar. Y no solamente participar en las estructuras políticas de una organización política, también participar en las estructuras políticas de la universidad, pero participar votando, participar tomando la decisión de una forma formada respecto a quienes nos van a representar y a quien le estoy entregando parte de mis derechos para que tomen decisiones por mí. Y esa participación se puede dar efectivamente dentro de los entornos universitarios sin necesidad de afiliarse a un partido político. Netamente, académica, académicamente, de investigación, correcto. Mucho más soledad. Sí, tiene mayor proyección y mayor impacto sin necesidad de ir directamente a participar o postularse. Sí, ese no es el fin. Siempre la parte académica y el crecimiento que usted nos está indicando, doctor Ingeniero Pita. Muy bien, muchísimas gracias Ingeniero Pita y también Leonardo por su participación en este primer bloque. Damos paso al siguiente con la presentación de Karen. Muchísimas gracias a ustedes también por su atención. Agradecemos la moderación de este primer bloque al Magíster Gonzalo Albán, coordinador del Centro de Estudios Sociopolíticos ECO-TEC, y al estudiante Leonardo Ramírez, de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad. Frente a la complejidad de los fenómenos políticos y sociales y en un mundo hiperconectado, donde los ciudadanos no solo consume, sino que también produce y replica información, surgen las demandas de liderazgos resilientes, que se adapten a nuevas realidades, y también surge la pregunta, ¿líder se nace o se hace? En este bloque buscamos indagar un poco más en la concepción del liderazgo, desde la perspectiva de los jóvenes y de su visión frente a la aparente crisis de representatividad. Con esto, damos paso al segundo bloque e invitamos al Magíster Vicente Tallano, subdecano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad, y al estudiante Leidy Arriaga, quienes participarán en la moderación de este bloque. Gracias. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias. Excelente es el primer bloque a todas las autoridades. Gracias por acompañarnos. Y Karen nos ha hecho una introducción respecto del liderazgo. Yo antes de iniciar, quería hacer una analogía respecto de, y pensaba justamente en lo que sucedió el día de ayer, y con el permiso de la doctora y el doctor, muchas veces, y aquí estamos en un auditorio lleno de jóvenes, yo no sé qué nos hace más feliz, si la política, la democracia o el fútbol. Yo creo que el fútbol. ¿Cómo le fue Ecuador ayer? ¿Estamos felices todos o no? Estamos todos felices, doctor, por el triunfo de Ecuador, y ojalá esa alegría que nos dio nuestra tricolor el día de ayer se pueda contagiar, y le puedan contagiar, y podamos contagiarle esa alegría al sistema político que estamos viviendo el día de hoy. Yo pensaba, cuando hablábamos de este bloque, y decía, bueno, quizás la pandemia nos iba a cambiar la vida para bien, o al menos yo sentía que eso iba a pasar. Pero lastimosamente no es lo que ha sucedido. No solamente en Ecuador, sino en el mundo. Seguimos viendo desigualdades, seguimos viendo que lastimosamente se han profundizado muchas brechas en el acceso efectivo, al goce de plenos derechos humanos, hoy, después de la atroz pandemia que vivimos en el mundo, y que azotó particularmente a Guayas, a Guayaquil, y por supuesto, bueno, a todo el Ecuador. Y por el contrario, en vez de dejarnos en una situación quizás más positiva, yo siento, y conversábamos con los chicos, que estamos viendo todo este tipo de problemas que de una u otra manera se traducen en que si hablamos del sistema político, hoy vivimos una crisis política, que esa crisis política, dado los acontecimientos que hemos visto las últimas semanas, y ni hablar de todo lo que ha sucedido en los últimos 15 años en el país, se traduce en desconfianza, se traduce en temor, se traduce en, muchas veces en corrupción, muchas veces en falta de participación, en falta de interés, por parte de ustedes chicos, en el accionar político, o en la participación, que justamente nos decía el doctor. Entonces yo le pregunto a usted, Lady, ¿qué inquietudes tiene una joven como usted, de 22 años, estudiante de la carrera de Derecho, para una persona como el doctor Pita, para otros capaces de nuestros panelistas, de personas que nos acompañan en el público, está Washington, que es bastante joven también, y está en un espacio muy importante, en la subsecretaría del MIES, en la dirección de juventudes, y está también acá la consejera. ¿Qué buscan los jóvenes en un líder? ¿Líder se nace? ¿Líder se hace? ¿Cómo ve usted esta situación, y qué inquietudes tiene para el doctor, desde su lugar, desde el lugar de un estudiante, de Derecho y del Club de Debate? Además. Adelante Lady, con sus inquietudes. Hola, ¿se me escucha? Sí. Buenos días con todos los presentes, y aquellos que nos están viendo a través de canales digitales de Ecotec. Para mí es muy grato el estar el día de hoy representando a la Facultad de Derecho y Gobernabilidad, y como ya lo dijo el doctor, también represento al Club de Debate, precisamente para estar conversando con usted de temas muy importantes, y nuestro espacio, que es el liderazgo, en espacios de participación ciudadana. Cuando hablamos del liderazgo, incluyendo a la ciudadanía, creo que es muy importante el que haya una inclusión, como tal, de todo el pueblo, de todo el Ecuador, porque es muy necesario conocer las opiniones, conocer las necesidades que tiene cada región, cada persona, y de esta manera nos ayude, o ayude usted como autoridad, y a autoridades de otras instituciones, a tomar decisiones correctas, y que sean viables para las personas. Entonces, aquí va mi primera pregunta, en base a lo que usted dijo de la incrementación, y a esta reforma que hay para los jóvenes, y que ellos puedan participar en la vida política, ¿cómo se lideró este proceso? ¿Cómo se motivó a las otras personas que también puedan colaborarle? ¿Qué es lo más importante que usted puede resaltar de este incremento que se hizo? Porque es muy importante, es para todos, porque a más de una persona aquí, como lo dijo mi compañera anterior, nos gustaría en algún momento estar en el puesto del ingeniero Enrique Pita, pues no, y en alguna otra institución. Cuidado, no van a ir mal de interpretar. Ya le quieres cerrochar el piso, le hable serio. Porque a eso tenemos que dirigirnos nosotros, esa visión tenemos que tener como estudiantes de Derecho, de Relaciones, y de cualquier otra carrera, pues no a fin. Entonces, cuéntenos un poco de este proceso. Primero tengo que compartirle que usted acaba de expresar el sueño de mi esposa, que alguien me reemplace. Tenga usted la absoluta certeza. Bien. ¿Cómo se puede incentivar, promover, empujar la participación de los jóvenes en la vida política? Yo creo que esto es lo que estamos haciendo hoy día, es un mecanismo, ¿verdad? Lo importante es que cada uno de nosotros lo vaya replicando dentro de nuestros propios ambientes de profesionales, de relaciones. Hay una, y tenemos que reconocerlo, hay comentarios que me voy a permitir hacer que no necesariamente guardan relación con mi función política, pero sí como ciudadano, como padre de familia, ¿verdad? Y es el hecho de que cada uno de nosotros debe ser un... debe intentar replicar en nuestros propios ambientes la necesidad de compromiso. Hay una expresión en inglés, me encanta, no sé por qué la prefiero, que se llama commitment, que es lo mismo que compromiso, pero para mí commitment tiene mucho más fuerza, por alguna razón en su expresión, que compromiso, propiamente dicho. Pero es eso, compromiso. Compromiso con nosotros mismos, compromiso con nuestro futuro. Porque al final del día, usted y todos ustedes están estudiando en la expectativa de poder lograr tener éxito en lo que les gusta hacer para poder sostenerse, porque somos egoístas y eso es la primera necesidad, sostener, sostenernos a nuestra familia y obviamente participar en decisiones políticas. Ahora, si se puede, si tenemos la vocación. Yo quiero compartir con ustedes unos datos estadísticos que son importantes aquí. Desde que se implementó la obligación o la posibilidad, más que obligación, posibilidad de que los estudiantes entre 16 y 17 años puedan votar, no es obligación, ¿verdad? Es optativo, lo pueden hacer. En el año 2017, para ir un poco redondeando, desde el 2017, 2019, 2021, la cantidad promedio de jóvenes fue de 650 mil personas entre hombres y mujeres. 650 mil. Entre los 18 y 29 años, y aquí debe haber algunos. ¿Cuántos? 18 y 29. ¿Cuántos? ¿La mayoría? ¿Todos? Casi, casi. Tú no cuentas, Fidel. Doctor. De espíritu. De espíritu, de espíritu. Entre 18 y 29, o sea, dijimos aproximadamente 600 mil para el primer lote, llamemos así, 16 y 17, entre 18 y 29, hay aproximadamente 3.600.000 ecuatorianos. Y promedio de electores, 12 millones, 13 millones, porque hay 12.8, 13.2, 13.9. Hay aproximadamente 13 millones. Lo cual representa, en términos generales, 5.27% jóvenes entre 16 y 17 años. Entre 18 y 29, 28.46, y entre 16 y 29, 33 aproximadamente. Y eso, ese es un dato que las organizaciones políticas deben tener muy claro para sus estrategias comunicacionales, y obviamente para obtener la participación en sus estructuras políticas de más jóvenes, refrescar sus estructuras políticas. Ahora bien, ¿cuál ha sido la votación o la participación ya efectiva de votar? Y me voy a referir solamente al primer, al optativo, entre 16 y 17 años, aproximadamente el 60%. Si nosotros calculamos un promedio de 650.000 electores y solamente han votado 60%, estamos hablando que hay cerca de 250.000 personas, jóvenes, que pudiendo votar no lo han hecho. La participación de 250.000 ecuatorianos es un impacto que podría darse respecto a las decisiones que en algún, no, no es decir, a las elecciones de nuestros representantes. Importantísima. Y por supuesto que cuando los políticos vean la fuerza que tiene esa participación, van a recibir mucho más atención. En cuanto a formación, en cuanto a permitir les que participen de las estructuras y de las decisiones políticas. Es muy importante eso, pero hay que prepararse. Aquí, lamentablemente, no cabe la improvisación, hay que prepararse. Hay que prepararse respecto a entender el marco legal en que funcionan las organizaciones políticas, el marco legal en lo cuanto, en cómo se maneja la democracia, cuáles son las instituciones que tienen que ver con el tema de la democracia. Hay que prepararse como personas, como individuos también. Tengo que mencionarlo, cuando uno va o escucha participaciones en la asamblea, uno dice que realmente no ha habido, para no ser peyorativo, ni hacer comentarios desmerecedores de nuestra asamblea, pero usted encuentra que no ha existido esa formación y son ustedes los que van a ocupar esos espacios en un futuro próximo y hay que prepararse. Hay que prepararse en todos los ámbitos, no solamente en cuanto a poder expresar sus opiniones, sino también en cuanto a la solvencia de sus conocimientos y sus áreas de especialización, porque no todos podemos tocar, no todos tenemos los mismos dedos para todos los pianos, cada uno de nosotros. va tocando música de acuerdo a nuestras habilidades y algunos no podemos tocar nada, pero somos pico ligero y podemos hablar mucho. En todo caso es importantísimo aquello. Gracias doctor, qué importante lo que usted resalta respecto de la formación de los jóvenes en diferentes campos y justamente nosotros como universidad estamos felices de generar espacios como este que permitan que los chicos puedan cuestionar, que permitan que ustedes puedan justamente decir qué están de acuerdo, qué no están de acuerdo, qué les parece bien y qué creen que se puede cambiar respecto al sistema y hablábamos nosotros en nuestra discusión doctor, respecto de quién nos representa. Los chicos decían bueno, la verdad es que yo no sé si por decir un tema el presidente en este momento me representa o si la asamblea nacional me representa o si el consejo de participación ciudadana que lo que acabamos de ver nos representa y justamente los chicos cuestionaban eso en la reunión del viernes pasado y yo le pregunto a usted Lady qué debe de tener ese líder para poder que usted se sienta representado para que los chicos se sientan representados en base a lo que acaba de decir el doctor de que justamente nosotros tenemos que tener no solamente el derecho sino el deber de poder participar activamente en virtud de los datos que nos acaba de mencionar el doctor que realmente deberían preocuparnos porque si bien es cierto es el 60% pero bueno hay un 40% que representan cerca de 200.000 almas que finalmente no se decidieron a votar además por qué quizás sucede esto porque cree usted que no fueron a votar esas 200.000 personas bueno podemos decir que se motiva mucho efectivamente como acaba de decir el ingeniero se motiva a los estudiantes y a jóvenes especialmente a que participen en la vida política y contestando la pregunta que me hizo en primer lugar y no pude responderla pues el líder a mi percepción el líder no nace no es una cualidad innata el líder se hace se va preparando se va instruyendo como usted dijo porque es muy importante la preparación y va adquiriendo de esta manera las habilidades y destrezas que necesita para poder manejar una causa para poder tener un impacto en la sociedad poder hacer algo para la sociedad entonces en base a esto yo como estudiante de la universidad tengo la oportunidad de estar aquí el día de hoy con usted porque la universidad me está brindando estos conocimientos pero sin embargo hay muchos muchos jóvenes como yo que no tienen esta posibilidad de poder estar en una universidad que nos brinde una educación de calidad entonces ¿cómo hacer para que todos reciban la misma calidad de educación? esa es una primera pregunta y como segunda pues en cuanto a los procesos electorales quisiera saber también en relación a la participación y representación que tienen los jóvenes ¿qué tiene pronosticado que se prospecta para la siguiente contienda electoral? que sirva obviamente para nosotros los jóvenes universitarios o cualquiera que quiera participar en este caso primero voy a responder la segunda pregunta ¿qué tiene planificado la función electoral? estar presente aquí en estos eventos es parte de la tarea resulta intimidante hablar delante de tantos jóvenes que pueden a uno preguntarle muchas cosas pero al final del día es regocijante también poder decir opiniones estoy abierto a que en la vida política uno está expuesto a eso estoy abierto a ser cuestionado de la forma que sea por quien sea yo tengo que juzgar mis actuaciones sobre la base de mi conciencia mi brújula moral y actuar de acuerdo a ella pero obviamente en política créame lo que es muy desagradable peor con el tema de las redes sociales hoy día la inquisición se pasó a las redes sociales ahora usted lo crucifica y debe estar preparada para eso porque realmente si no está preparada para eso esa es una situación muy complicada uno debe comenzar a estar preparado para las si como estudiante estoy seguro como personas estamos expuestos no digamos que en la gestión política primero hay que planificar hay que prepararse hay que ir por escalones de a poco hay que comenzar a hacer grupos de reflexión familiares académicos sociales obviamente no hay que convertirse porque también es cierto en esa persona fastidiosa de que cada vez que estoy reunido con alguien quiero hablar de política y quiero hacer vida política y quiero llevar a la gente a discutir política porque genera de alguna manera animadversión en vez de de gente pero hay que hacerlo hay que invitarlo mire usted y yo lo puedo hablar por por mis experiencias pasadas de vida política que si la hice en un momento dado la gente está deseosa a escuchar que alguien les lleve un mensaje de esperanza de optimismo que que los haga mirar que hay posibilidades porque por un lado las redes sociales por otro lado los medios y por otro lado las habilidades de los políticos para distorsionar la realidad en función de sus propios intereses lleva a que sea una sociedad deprimida a que sea un entorno social totalmente agresivo con con el status quo lleva a equivocar sus planteamientos y a exigir más de lo que pueden exigir y a no entender las condiciones por las cuales se está desarrollando el país y consecuencia de qué o por qué y qué se puede hacer pero eso solamente se puede hacer y creo yo con voluntad determinación empeño carácter por grupos como ustedes jóvenes porque cuando alguien ya con los años de vida que tenemos muchos ya suena como que está más comprometido con realidades sociales que con o con compromisos sociales o compromisos políticos que con realidades sociales quizás esa es la expresión correcta con las causas que decía con las causas por lo tanto son ustedes los que pueden hacerlo y es necesario hacerlo y hoy más que nunca porque nos está ganando la pelea la decepción nos está ganando la desinformación y obviamente nos está ganando la pelea los las exageraciones políticas por sectores que consideran que es la mejor forma de lograr posicionarse en la vida democrática del país la decepción la falta de expectativa y la falta de esperanza pero eso respecto a lo segundo usted dijo que estamos haciendo nosotros bien yo felicito y tengo que aprovechar para felicitar al Instituto de la Democracia por eventos como estos y yo creo que es nuestra forma de actuar yo recuerdo que hace muchos años yo era director de la delegación provincial del Guayas y a propósito voy a tener que decirlo en primera persona porque tengo que decirlo yo soy ingeniero civil de profesión pero no obstante aquello me he comprometido con funciones públicas que no tienen nada que ver con la con la ingeniería civil pero es porque es la obligación que todos tenemos de hacerlo en un momento dado ¿verdad? y quería hacer esa reflexión porque yo recuerdo muy bien y es parte de lo que entendería yo que nos está faltando en el Consejo Nacional Electoral y en el Instituto de la Democracia adicionalmente que recuerdo que muchos años atrás nosotros como en la función electoral como directores de delegación organizábamos quizás no había el Instituto de la Democracia para la época organizábamos charlas a los estudiantes de los dos últimos cursos de los colegios me acuerdo tanto que el 30 de septiembre el famoso 30S estábamos en un colegio en Pozorja haciendo precisamente la charla para los estudiantes de los dos últimos cursos sobre sus derechos sus obligaciones para que entiendan la democracia etcétera etcétera con gente obviamente no era yo eran otras personas de la delegación provincial del Guaya pero eso es lo que nos corresponde hacer es comprometernos a eso comprometernos a hacerlo pero al final el Consejo Nacional Electoral somos cinco consejeros una cantidad importante de funcionarios tal que todos tienen su tarea ese desafío es de ustedes el futuro está en sus manos el futuro les corresponde a ustedes enfrentarlo guiarlo conducirlo muchas gracias doctor vamos a cerrar este bloque yo quiero cerrar destacando aquello que decía el doctor Pita de la formación que creo que es fundamental nos ha contado además su experiencia de vida y también ha podido recoger estas inquietudes de los estudiantes y creo que lo más importante es entender además que no solamente tenemos ciudadanos que consumen información sino que ustedes jóvenes están también produciendo información y eso es importante entenderlo para poder entender el dinamismo en el que hoy estamos entendiendo no solo la política sino nuestra vida cotidiana y finalmente que aprovechen estos espacios de la universidad de Ecotec porque estamos conscientes es la universidad que para que ustedes logren ser actores estratégicos del desarrollo tienen que como decía el doctor Pita mirar hacia el frente y mirar hacia el futuro muchas gracias 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 también ingeniero Pita por responder mis inquietudes y bueno haría muchas preguntas en realidad pero le paso a mi compañero también en vivo agradecemos la participación del moderador Vicente Tallano subdecano de la facultad de Derecho y Gobernabilidad y al estudiante Lidia Riega estudiante de la facultad también de Derecho y Gobernabilidad en este bloque denominado liderazgo desde los espacios de participación democrática una parte esencial de la democracia sana es la participación activa de la ciudadanía tener elecciones no es suficiente con esa idea clara surgen varias preguntas ¿cómo debe participar la ciudadanía en el ejercicio democrático? ¿tenemos que ser todos candidatos a alguna posición? ¿es necesario que fundemos o seamos parte de un partido político? ¿tengo que salir a las marchas que convocan los líderes sociales? ¿debo ser parte de acciones violentas o que demuestren mi inconformidad de las políticas públicas implementadas en mi país? para responder estas dudas y establecer caminos adecuados para que todo ciudadano pueda participar de manera adecuada de la democracia en el Ecuador invitamos al doctor Mario Cubilla al estudiante de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad Billy González quienes participarán en la moderación de este último bloque ¡Gracias! 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 del Centro de Estudios Sociopolíticos por la idea, por el trabajo, por la coordinación de este evento, gracias a la rectora y a nuestro vicerector por el apoyo a esta organización y por supuesto gracias, doctor Pita, doctor Acero, muchísimas gracias al CNE por su colaboración, por estar aquí, por compartir de forma tan generosa, no solo sus conocimientos sino también algunas ideas que creo que para todos los estudiantes se convierte en reflexiones importantísimas de alguien que ha visto desde el CNE y desde muchos otros espacios como leímos en su hoja de vida, la experiencia que ustedes están buscando, los invito a que aprovechen estos espacios, a que entiendan que no es un momento para solamente escuchar porque la clase me pidió, sino para resolver con profundidad esas dudas que tenemos y siendo parte de actividades como el Club de Debate, por ejemplo, pueden ustedes también estar como sus compañeros de acá para preguntar. Ahora bien, entrando en materia, lastimosamente los ejemplos de ejercicio democrático en el Ecuador no han sido los mejores en los últimos años, hay estudiantes que me dicen, oiga, y ahora con la amnistía, entonces quemar edificios públicos de una forma efectiva de ejercer la democracia, de emitir mi opinión cuando no me gusta algo, parar ambulancia y tirarle piedras o quemar un canal de televisión es una forma legítima de ejercer la democracia, o solamente siendo candidato a través de un partido político puedo ser parte del ejercicio democrático. Y es cuando nacen estas reflexiones, llevándola un poco al extremo, donde los estudiantes empiezan a levantar cada vez más esa curiosidad de cómo, porque ya se entiende entonces que necesitamos todos formar parte de un ejercicio democrático efectivo, tenemos que dar nuestra opinión. Pero, ¿cómo hacerlo adecuadamente? Billy. Muy buenas. Sí, se me escucha. Ok. Muy buenas, me presento, aunque ya me presentaron, soy Billy González, representante de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Ecotec. Además de también ser un representante del Club de Debate y del Semillero de Investigación. Pero más que representante de todas esas cosas, soy un representante vivo de la juventud, ¿saben? Un representante de una juventud que es inquieta, que tiene miedo, que se cuestiona muchas cosas, ya que no sabe en qué dirección estamos yendo. Por eso es que aplauden con mucho entusiasmo la iniciativa que tuvieron el Ministerio de Inclusión Económica y Social, al igual que el CNE, el Instituto de la Democracia y entre otras, para darle inicio a este plan de escuela de formación democrática para jóvenes y adolescentes. Ahora bien, ya entrando en materia, es un hecho que la confianza que los jóvenes tenemos con respecto al sistema democrático ha venido en decaída en estos últimos tiempos, ya sea por representantes que han preferido sus intereses personales por encima del bien común, del colectivo común. Esto lo demuestra un dato emitido por el Latino Barómetro en el año 2021, que nos indica que en Ecuador nos encontramos por debajo de la media en la región en cuanto a credibilidad que tiene el pueblo con respecto al Estado. Esto siendo un hecho, además de otro hecho, que las vías del ejercicio de la democracia también existen. Mi pregunta es la siguiente. Mil disculpas por la interrupción. Chicos, solamente para aquellos que se van en los buses, sepan que está programado para que al final del evento, a las 12 y media, así que tranquilos los que necesiten usar los buses. Ok, continúo. Aquí ya viene mi interrogante. ¿Cuál es usted, cuál es, cuál es, cuál es, cuál vía usted considera que es la más efectiva que tenemos nosotros los jóvenes para hacer el uso efectivo de, del proceso de la democracia? Bien, formarse. Sin formación no llegamos a ninguna parte, pero tener interés a carácter, coraje para enfrentar desafíos muchas veces es excepcionante. Pero la formación es fundamental porque la improvisación, el vender sueños o vender humo es muy fácil en esta vida y los políticos son muy hábiles respecto a aquello. Y lo importante es que ustedes, formados, no caigan en la, en la, no sucumban, no sé si es la expresión que me vino a la cabeza, ante la venta de humo de los políticos. Por lo tanto, y la única forma es formación. Y yo tengo una frase que me gusta mucho y que la replico bastante. La mediocridad es cómoda, te hace unir a la multitud, pero te gustaría ser recordado como parte de la multitud o como alguien seguido por la multitud. Es fundamental. Podemos ser parte de un montón, podemos ir a hacer una manifestación y gritar escondidos dentro de un grupo humano, pero podemos amarcar diferencias, podemos ser nosotros los líderes. Ahora, hay que tener presente algo, mi estimado amigo, que es lo siguiente. Cuando nosotros miramos a la Asamblea Nacional o miramos a la función pública para no decir que solamente ellos están fallando, sino también la administración pública falla en muchos aspectos, nosotros fallamos también. Pero cuando miramos a aquello, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Ellos no están ahí por decisión propia. Ellos están ahí por decisión suya, mía y de muchos de los que estamos acá presentes. Porque los hemos elegido, porque le hemos entregado el poder para tomar las decisiones que toman. Por supuesto, los que estamos aquí somos una minoría. Estamos hablando, obviamente, de 10 millones y medio de ecuatorianos que son los que votan. Pero es esta la semilla que debemos comenzar a sembrar para crear responsabilidades en relación a asumir la responsabilidad de votar con responsabilidad. Estamos preparándonos, entendiendo que en el momento que voto estoy entregándole a alguien, lo dije hace algún rato eso, estoy entregándole parte de mis derechos para que tome decisiones por mí. Por lo tanto, es importantísimo formarse, capacitarse, tener presente la necesidad de asumir también las responsabilidades. Cuando nos quejamos de la corrupción, tenemos que ser enfáticos respecto a cuestionar a los corruptos. No debemos tener miedo de las consecuencias respecto a los corruptos, porque los corruptos no tienen miedo respecto a las consecuencias a propósito. Primero, yo creo que el tema de la corrupción pasa por un cálculo de probabilidades en este país. ¿Verdad? Yo soy corrupto y comienzo a pensar. ¿Qué posibilidades hay que me pesquen? Pocas. Ah, bueno, soy corrupto. Si me pesquen, ¿qué posibilidades hay que me enjuicien? Pocas. Ah, bueno, sigo siendo corrupto. Si me enjuician, ¿qué posibilidades hay que me sancionen? Pocas. Entonces, sigo siendo corrupto. Si me sancionan, ¿qué posibilidades hay que la sociedad me censure? Poquísimas. Entonces, es buen negocio ser corrupto. Y la única forma, entonces, es que nosotros, todos los que no somos corruptos, que es una gran masa de ecuatorianos, hagamos la tarea de cuestionar, de criticar, de denunciar, de censurar a los corruptos. El cómplice del crimen de la corrupción es generalmente nuestra propia indiferencia. Por lo tanto, tenemos una tarea por delante. No solamente esperen lo que el Consejo Nacional Electoral pueda hacer, porque nuestro ámbito de acción realmente es limitado en relación a esto. Mire usted, por ejemplo, y vale la pena comentarlo. Se cuestiona al Consejo Nacional Electoral respecto a la calidad de candidatos. Se cuestiona al Consejo Nacional Electoral respecto al hecho de que hay más de 270 organizaciones políticas hoy legalmente reconocidas, y hay no menos de 70 en formación, sorpréndase, 70 en formación. O sea, si todas ya estuvieran en este momento con toda la documentación aprobada y tal, 340 organizaciones políticas podrían participar en el próximo proceso electoral. Que no hay cama para tanta gente. Entonces, ¿pero por qué? Porque la norma establece para que usted pueda organizar un partido político, un movimiento político, se une un grupo de amigos, constituye una directiva, establece una declaración de principio, una estructura orgánica, los colores, los nombres, una administración, la presenta el Consejo Nacional Electoral, si cumple esos requisitos se le da la posibilidad de que salga a recoger firmas por el 1.5% del padrón electoral de la jurisdicción o circunscripción en la cual quiere formar su organización política. Y como en este país firmamos por cualquier cosa, entonces, al final del día, tenemos lo que tenemos, organizaciones políticas. Vamos al campo de las candidaturas. Estoy hablando de nosotros como ley, como cumplimiento de la ley electoral, respecto a ese cuestionamiento de la democracia esta que existe en nuestro país, con gente que no nos representa. Para ser candidato, además del tema de la edad, presidente 35 años, asambleísta, etc., 18 años, para ser candidato, usted lo único que requiere es tener la edad, porque al final del día no tiene que cumplir con requisitos de ninguna clase. Más allá de, obviamente, hay prohibiciones como si tiene deudas, si tiene contratos del Estado, con el Estado, si están cumpliendo obligaciones con respecto al sostenimiento de hijos y tal. Pero al final del día no existe, perdónenme, y este es importantísimo, si no tiene sentencia ejecutoriada de última instancia. Por lo tanto, un individuo que puede tener todos los juicios posibles, que tiene todas las acusaciones posibles, si no tiene la sentencia ejecutoriada de última instancia, y llegar a la última instancia, y llegar a casación, o sea, es llegar a unos niveles realmente últimos, puede ser candidato. Y entonces usted tiene las autoridades que tenemos, cuestionados públicamente, y la gente dice, ¿y por qué el Consejo Nacional Electoral calificó a esos candidatos? ¿Y por qué hay tantas organizaciones? Porque la ley lo permite, porque la ley es permisiva, porque quienes hicieron la ley, lo hicieron precisamente para darse la oportunidad de que bajo esa permisividad pudieran participar en la vida política. La única herramienta que tenemos es el voto, es lo único que nos queda. Y obviamente, replicar, ser insistente en cada nivel que nos corresponde, hasta nivel familiar, por supuesto, ser persistente respecto a que defendamos nuestros derechos a través de elegir bien y participar democráticamente en una forma responsable. Muchas gracias, ingeniero Pita. Y quisiera resaltar tres reflexiones que me parecieron importantísimas. La primera, y hace poco se discutía, no recuerdo la entrevista, pero, chicos, atacar la corrupción no lo hace solamente el fiscal general del Estado o el contralor general del Estado. También es trabajo de ustedes, que si saben que el tío, por más tío que sea, es concejal y es ladrón, no sea, pues, el tío querido por allá con plata o en el carro más bonito. Si sabemos que el amigo de la casa en la playa, que invita el buen whisky, es corrupto, no se tomen el whisky con ese amigo. Porque si socialmente aceptamos la corrupción, entonces somos parte de ella. Ustedes están, literal, tomándose la plata o los impuestos que se robó el corrupto. Piensen un ratito eso cuando los inviten otra vez a una de esas fiestas. O cuando sean amigos de gente que vive de eso. Porque conforme vayan creciendo, serán ustedes los que vayan ocupando y su generación la que ocupe esos cargos. Cuidado con normalizar esa corrupción en nuestra vida social y familiar, que es parte de, pues, como bien mencionaba, si es que en mi barómetro o en mi cálculo, yo digo, bueno, si me llevo una plata, lo más probable es que la fiscalía no me coja. Y en mi casa, más bien voy a ser más famoso porque soy el que trae plata. Porque tristemente lo he escuchado. Lo he escuchado de estudiantes diciendo, sí, yo quiero ser político porque mi tío que ha sido político ahora mantiene a toda la familia. Así, de frente. Y es triste. Porque entonces hemos permitido que sea parte de nuestras aspiraciones. Ya no solamente que lo normalizamos. Ataquemos desde ahí la corrupción. El momento que un corrupto sepa que se va a volver un paria social, no solamente el juicio, sino que nosotros como sociedad no lo aceptamos y no vamos a sus fiestas y no lo invitamos a las nuestras, entonces pensará mucho más. Eso también es participación política. Porque si no lo hacemos, entonces estamos validando socialmente la corrupción. Como primer punto. Como segundo, el voto. Yo quisiera que honestamente reflexionen. ¿Cuántos de ustedes estudiaron o al menos leyeron de pasada los puntos principales de los planes de gobierno antes de ir a votar en las últimas elecciones? Los que ya tenían edad de votar. Si hay uno o una valiente que levante la mano. Bien. Bien. Qué bueno. Qué bueno que haya... Conté seis. En un auditorio donde estamos como 160. Ojo con eso. Lo que decía el vicepresidente es importantísimo. Nosotros entregamos nuestros derechos a esa persona. Cuando yo voto, yo le estoy diciendo, confío en que esta persona va a usar la plata que yo pago en impuestos y que mi familia tiene y paga en impuestos. Yo confío en que esta persona la va a administrar y va a tomar las mejores decisiones para mí y mi familia. Eso es lo que hacen cuando votan, aunque no lo piensen. Todo el poder que está en la Constitución y la ley lo ejercen esas personas a las que ustedes dicen, yo te elijo como que fueran y ya salgamos de esto porque tocó. Entonces pensemos bien y profundicemos eso. Y compartamos esa idea. Y eduquemos, porque ustedes sí son una élite. La gente que puede estudiar la universidad en este país sigue siendo una gran minoría, aunque lo hemos normalizado. Ustedes son y serán cada vez más una élite intelectual en el país. Es una palabra que se ha hecho fea, pero es real. Es un grupo minoritario que tiene una ventaja adicional, porque se ha esforzado, porque ha pagado, no significa que es gratis. Pero eso también lleva la responsabilidad de transmitir eso. Cuando vengan elecciones, conversen al respecto con la gente que está a su alrededor. Así como, no sé si los chiquitos les decían, si tú botas basura y todos pensamos igual, estaría llena de basura en la calle. Bueno, lo mismo. Si todos comentamos quién no está haciendo las cosas bien, qué plan es bueno, cuál es el corrupto, si cada uno influencia dos o tres personas, entonces tenemos un cambio como país. Si ni nosotros mismos leemos, pues seguiremos escogiendo lo que estamos escogiendo. Y la tercera parte, en cuanto a vías, sí quiero invitarlos también como facultad, ahora que la pandemia, la condición de pandemia empieza a terminar y volvemos, realmente me alegra ver este auditorio lleno, a actividades que incluso desde la universidad se pueden hacer, que no significa salir a tirar piedras. Por ejemplo, proponer reformas de ley. El Código de la Democracia necesita reformas urgentes y la pueden presentar. No sé cuántos de ustedes lo vieron antes de la pandemia, pero como universidad hemos propuesto reformas al Código de Trabajo, trajimos asambleístas para presentarla acá, al Código de... a la Ley de Emprendimiento e Innovación, hace dos años más o menos, hemos presentado a Micus Curiae a la Corte Constitucional en casos de representatividad que el país debate cosas como si se firman o no tratados internacionales. Eso también es participar democráticamente, porque están influyendo en el ejercicio de las ideas, están influyendo en la creación de leyes. Ustedes como ciudadanos sabían que pueden escribir a la Asamblea Nacional y pedirse a las asambleístas por un día, ir a sentarse a una comisión. Cualquier ciudadano lo puede hacer. Hay la silla vacía en los GATs cantonales, lo pueden hacer. Eso también es ejercicio. Entonces, si bien es cierto, el voto es de la herramienta más valiosa y es la que hay que reflexionar, desde otras maneras también sus ideas pueden ya empezar a ser parte de esa construcción de una democracia mejor. Si no lo hacemos, entonces estamos aportando a que quienes escogimos se encarguen de todo. Y lo que sí es importante entender es que si no somos parte de manera propositiva, entonces solo empezamos a perder el derecho a reclamar. Porque si yo no aporto, si yo no me informo, si yo no me educo, si yo escojo irresponsablemente y pongo a cualquier persona a cargo, es como que tuvieran, piénsenlo, alguna vez me hicieron esta analogía, como que ustedes tienen una tienda y se la ponen a administrar a alguien que nunca ha vendido un chicle. Nadie haría eso con su negocio. ¿Por qué lo hacemos con el país? Ili. Importante reflexión de parte de mi decano y es verdad, tenemos que empezar a dejar de lado ese estigma de que los jóvenes no podemos tener un impacto en la sociedad y empezar a tomar acción de ahora en adelante. Muy bien, creo que un factor muy importante que también tenemos que considerar es el de reactivar la credibilidad que tenemos nosotros los jóvenes con respecto a este sistema democrático. Hacernos saber a nosotros mismos que nuestra voz no solo se oye sino que también funciona, funge como un agente activo en la decisión de toma de decisiones en un estado. Así que aquí es donde entra mi segunda interrogante. ¿Cómo los jóvenes podemos intervenir en estos procesos democráticos? Y no solo eso, sino hacernos saber que nuestras propuestas realmente tienen un impacto y en el mejor de los casos están siendo implementadas. Haciendo ruido. Haciendo ruido. La única forma es primero organizarse, también ruidos individuales, aislados, no tienen el peso de ruidos organizados. Estoy seguro que en esta universidad como en cualquier otra debe haber asociaciones de estudiantes, grupos de intereses comunes, etcétera, que son los que les corresponde hacer ruido. Hacer ruido, lamentablemente, la sordera de los políticos no es fácil vencerla, pero hay que iniciarlo, hay que hacer ruido, hay que manifestarse, hay que lograr que nos escuchen a través de intervenir y participar en programas de opinión, hay que hacer que nos inviten, hay que hacer presencia, hay que participar en todos los niveles que corresponden en nuestra vida profesional. Gremios, por ejemplo. Hay gremios de abogados, hay gremios de constructores, hay gremios de arquitectos, hay gremios de todas las ramas profesionales, hay que participar en la vida gremial, que es uno de los niveles o de los espacios para ir de a poco haciendo presencia. Mire usted, y me voy a sacar el sombrero de funcionario público del Consejo Nacional Electoral y me voy a poner el sombrero de dirigente gremial, que no lo soy por ahora. En la última ley que ha sido desechada por la Asamblea Nacional, habían artículos respecto, por ejemplo, al tema de alianzas públicas privadas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que están acá tienen parientes ingenieros, arquitectos, constructores, y esa ley era una oportunidad para que se desarrollen obras a través de lo que es alianzas públicas. privadas. Puedo referirme a varios aspectos de la ley que han sido que estaban ahí desechadas, pero me quiero quedar en esa porque es mi área de profesional y de especialización en muchas cosas. Y sin embargo, y la generación de empleo que se da a través de la obra pública que se puede dar por alianza pública es increíble. Es increíble. Por lo tanto, yo no he visto, créanmelo, no he visto, no vi antes, no lo veo ahora, sectores organizados, civiles, ni gremios, a propósito, ni gremios que hubiesen tenido una actitud frontal, decidida, de tratar de dar sus argumentos respecto a que esta era una, con sus limitaciones, era una buena ley y que había que defenderla. Nos ganaron la pelea los políticos al final del día, ¿verdad? Por lo tanto, vuelvo al tema original de su pregunta o de su inquietud. Hay que organizarse, hay que participar, no hay que perder la oportunidad, hay que ser persistente en cada nivel que podemos, porque si no, la pelea no las ganan los indiferentes, los corruptos, los que al final del día tienen unos intereses que no necesariamente son los intereses de la mayoría de ecuatorianos. Muchísimas gracias, Ingeniero Pita. Billy, con esto vamos a dar por cerrado el conversatorio y pasaremos a una segunda parte de este evento donde se hará una presentación que prefiero dejársela aquí en la base ahora. Muchísimas gracias, Billy, Ingeniero Pita. Espero hayan escuchado con atención y entendido sobre todo esa necesidad de ser parte activa de la acción política que no es solamente cuando lleguen a la Asamblea, sino incluso debatir los proyectos de ley porque aunque no lo crean los políticos sí escuchan no sólo lo que dicen sino también qué apoyan y qué no porque el político no quiere perder las próximas elecciones. Así que si ustedes como bien mencionaba el vicepresidente quieren que algo pase hablen, actúen, sean parte de si los asambleístas notan que a nivel nacional sea en redes sociales, en visitas ustedes también pueden ir a la Asamblea, de hecho lo vamos a hacer en el primer semestre, hacen presión hacia una ley, es mucho más difícil por ejemplo que no apruebe una reforma al Código de Trabajo cuando tienen una platea llena de estudiantes desempleados exigiendo que se apruebe, a que si no hay nadie viendo. Así que mantengamos con nuestra acción la presión so positiva, ojo, sobre los políticos y las ideas. muchísimas gracias. Estimados estudiantes, un recordatorio, los ecobuses van a salir a las 12 y media del día, por favor, para que continúen y nos sigan acompañando en este evento, el cual ya está por clausurar, pero tendremos un acto pendiente muy importante que incluso es de mucho interés para todos los estudiantes, sobre todo de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad. Agradecemos al moderador, el doctor Mario Cubi, decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad, y al estudiante Billy González, también estudiante de la Facultad. Un aplauso y agradecemos también a los participantes de este foro, sobre todo al ingeniero Enrique Pita. Luego de haber escuchado este interesante foro, vamos a dar paso al lanzamiento de uno de los proyectos liderados por el Instituto de la Democracia, la Escuela de Formación Democrática para Jóvenes y Adolescentes Líderes. Escuchamos a la ingeniera Estela Cero, consejera del Consejo Nacional Electoral, quien dará la bienvenida al lanzamiento de esta importante escuela. Gracias. Para no hacer larga mi intervención, saludo de forma general, primero a nuestro vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, a las autoridades de esta prestigiosa universidad, pero principalmente a los jóvenes, quienes acabamos de pasar recién de esa edad denominada joven que está entre los 18 y 29 años, nos complace enormemente ver el interés de esta juventud por esta escuela de formación democrática. También hemos sido jóvenes, también hemos estado en la universidad y también sabemos que tenemos otras prioridades a la edad de ustedes, que solemos querer llegar más rápido a casa, que solemos tener otras inquietudes y no precisamente las políticas. Allí era las estadísticas y en el país, como decía el vicepresidente, alrededor del 33% de los registros o los registrados en el padrón electoral son jóvenes de 16 a 29 años, pero yendo a los datos reales de quienes están como autoridades en la Asamblea Nacional de 137 asambleístas, solo 6 son menores de 29 años, equivale al 4.37%, no hay prefectos ni alcaldes menores de 29 años, de concejales de 1307, 111 son jóvenes, equivale al 8.49%, en las juntas parroquiales de 4.094 vocales, 604 son jóvenes, equivale al 14.75%, entonces es urgente que los jóvenes se involucren y hoy que el Código de la Democracia lo permite. Yo, a veces es bueno leer los discursos, pero me gusta contar lo que nos pasa porque a veces es lo que nos sirve y es lo que esperamos cuando estamos del otro lado y no acá al frente. Yo soy o fui una de las más jóvenes al ocupar la curul de la Asamblea Nacional en el 2013. También he sido la mujer más joven indígena que ha llegado a ser consejera del Consejo Nacional Electoral y les digo porque es posible porque es posible si somos perseverantes porque es posible si debatimos porque es posible cuando nos acorralan los políticos mayores que nosotros nosotros perseveramos y eso es lo que tienen que hacer ustedes jóvenes es urgente porque si ustedes no hacen política alguien más va a ser por ustedes y ese alguien quizás haga política en contra de sus necesidades de sus intereses y digo que hay que hacer política porque no es bueno solo criticar del otro lado hay que utilizar las redes sociales para hacer críticas positivas y objetivas y no hacer críticas sin causa y sin conocimiento todos ustedes pueden ustedes pueden ser los próximos concejales los próximos alcaldes prefectos prefectas hoy que la ley lo permite y quiero decirles a ustedes jóvenes que es posible que la mezcla de juventud fortaleza y habilidades con la experiencia y la trayectoria de otros de frutos positivos un ejemplo de eso tenemos el equipo de fútbol que ayer nos mostró en la cancha que es posible una renovación es necesaria y la renovación que tuvimos en el ámbito del fútbol nos ha dado la posibilidad de ir a Qatar y no es diferente en la política la renovación en la política es necesaria y es urgente y es urgente porque no queremos seguir siendo gobernados por los mismos pero por los buenos queremos ser guiados y los buenos deben guiarnos con esto quiero hacerles un llamado a ustedes jóvenes que hay que continuar hay que continuar porque este país requiere de educación de calidad para todos necesitamos autoridades que piensen en todos y no solo en su círculo que los que tienen la posibilidad de haber llegado a estudiar en las mejores universidades del país que han salido a estudiar fuera puedan pensar en aquellos que no hemos tenido la posibilidad y que no tienen la posibilidad de estudiar a no ser que becados como lo hice yo entonces hay que pensar en todos y este país va a dejar de ser tercer mundista subdesarrollado cuando todos los ecuatorianos pensemos como hermanos cuando todos pensemos que arrimados del hombro vamos a ser un país de primer mundo solo allí bienvenidos a esta escuela de formación que sea un espacio de debate de confrontación para disentir y que todo sea positivo para el país un buen día jóvenes como último punto invitamos al licenciado Washington Quinchuela director de juventudes del ministerio de inclusión económica y social quien nos contará sobre la articulación interinstitucional para la formación de la escuela de formación democrática para jóvenes y adolescentes asimismo invitamos a Patricia Echeverría quien dará la acogida y presentación de la escuela formalmente perfecto yo creo que nos escuchan muy bien bueno primero buenas tardes con todos es un verdadero placer gracias a la ecotec por abrirnos de sus espacios es una maravilla estar en esta universidad en esta edificación moderna lindísima a las autoridades de los diferentes poderes del estado que se encuentran también presentes es un verdadero gusto Patricia a todos los que hicieron posible esta articulación interinstitucional y si justamente seré sucinto en contarles como surgió y creamos este proceso esta escuela tan necesaria en un momento tan crítico en donde los jóvenes tenemos que ser actores claves y es que es importantísimo que desde las autoridades exista esta conexión dejar de lado todos estos intereses políticos que muchas veces son banales son coyunturales y que semana tras semana van cambiando y es fundamental sentarnos a establecer soluciones en base a las necesidades que tienen los jóvenes es fundamental que creemos esta escuela en el sentido de que tenemos que formar líderes de verdad me quedó una frase resonando que decía el vicepresidente Pita el líder se hace o se nace sin duda alguna los líderes algunos nacen desde chiquitos están hablando y molestando pero hay un tema en el que el talento muchas veces falla y la disciplina es la que lleva que el líder sea realmente lumbrera así que en ese sentido yo creo que el deber de las autoridades el deber de los diferentes instituciones que trabajan con juventudes debe estar enfocado en eso en darles las herramientas para que todas las juventudes puedan tener prácticas y no solo políticas realmente efectivas que aprendan que ustedes se conecten directamente con estos procesos que estamos realizando la verdad es que tenía un montón de cosas que decir pero seré muy breve en este sentido en contarles dos cosas la primera es que si logramos una articulación interinstitucional bastante efectiva e interesante entre el ministerio de inclusión económica y social el CNE el instituto de la democracia y también el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional pero a la par también hemos recibido la ayuda internacional y les cuento que UNICEF a través de su plataforma YouReport no sé si algunos han estado familiarizados con ella nos van a brindar un chatbox gratuito inclusivo un chatbox que maneje español y quichua para que de esa manera podamos llegar a los lugares en donde antes no se hablaba de política y aquí haré un breve paréntesis porque cuando yo más joven soy joven más joven quería estar en un movimiento me dijeron ah perfecto eres joven ven acá ponte una camiseta coge una bandera y haz política eso no hacen las juventudes las juventudes proponen las juventudes estamos enfocadas a dar soluciones a las problemáticas que tiene esta sociedad no solo en el ámbito local no solo en el ámbito nacional sino también en el ámbito internacional piensen en grande yo creo que lo que cabe en la mente de uno cabe en el mundo así que en ese sentido ustedes tienen una gran responsabilidad y creo también que hay un gran sentido de privilegio en todos los que estamos aquí porque tenemos acceso a la información porque Patricia en un momento ya nos va a contar de que se trata la escuela y nos va a decir inscríbanse y sean parte y todos creo que vamos a sacar nuestro smartphone y vamos a inscribirnos pero yo sí siento que es importante que todos también nos comprometamos con la sociedad y no solo nos quedemos en nuestro metro cuadrado leyendo y aprendiendo porque la información que solo uno se queda no sirve la información nació para ser divulgada la información y el conocimiento nació para compartir y en ese sentido también no les les invito les invito y les motivo a que no se queden solamente en esta parte que es lo teórico porque la teoría es fría los tecnicismos son fríos también creo que y sé que muchos son estudiantes de derecho gubernamental y de temas políticos pero sí les invito a que no solo se queden con esta parte teórica sino que también empiecen a ver a las personas ahí la teoría y todos los conocimientos políticos que ustedes van a adquirir a través de esta escuela o a través de diferentes procesos que sí existen va a tomar sentido y es que la gente hace que la política tome sentido y es que si ustedes empiezan a entender la política desde las personas y desde sus necesidades y se dan cuenta de que con lo que aprendieron pueden darles una solución eso les va a cambiar la vida así que mis palabras de motivación la verdad es que me siento muy feliz de estar aquí en la ecotec sin duda alguna veo muchos estudiantes y me recuerda cuando hace unos años yo también estaba en la universidad empezando mi carrera universitaria y tenía esos sueños la vida es un segundo pasa rapidísimo así que aprovechen este espacio que tienen pero aprovechenlo con responsabilidad social y no solo sus carreras no solo las carreras que tengan que ver con política sino el resto y alrededor de este conocimiento que generen a través de las escuelas y de la teoría de las habilidades duras también refuerzan las habilidades blandas no necesitamos genios que nos hablen cosas que a veces ni siquiera entendemos porque así pasa a veces se siente una persona hablar de cosas que ni siquiera entendemos sino necesitamos buenos seres humanos y buenos ciudadanos y personas que tengan carácter para tomar decisiones que tengan carácter para sentarse a conversar y tomar consensos todas esas cosas ustedes van a aprender yo le digo Patricia ya les va a explicar un poco más pero nuevamente creo que la motivación fundamental está en eso lejos de las ideologías y de los partidos políticos yo creo que esta escuela de formación lo que quiere brindar son herramientas para que todas las juventudes de todo el país de los 221 cantones puedan y empiecen a soñar en que van a ser los futuros representantes me da gusto saber que en unos años ustedes van a ser las autoridades de este país quizá en lo público pero también otros en lo privado pero nuevamente les motivo a que alrededor de todo el éxito y el conocimiento que generen también acompañen esto a través de un proceso social y abracen profundamente eso que le hace tanta falta al país que es un sentido de solidaridad ver al otro no pisotearle sino por el contrario ayudarle ustedes son jóvenes y les invito nuevamente que a través de esta escuela puedan invitar a más jóvenes y sobre todo esos jóvenes que necesitan a esos jóvenes que de vez en cuando ustedes les ven en el barrio y les dicen este man invítenle invítenle sean amigueros de eso también se trata de crear lazos que a ustedes les conecten porque sin duda alguna esta sociedad necesita encontrarse Patricia por favor con este saludo coloquial que solamente los jóvenes pueden tener yo nuevamente ratifico mi saludo a las autoridades de la universidad a la phd gilda alcibar al señor vicerector al ingeniero enrique pita muchísimas gracias por su presencia igualmente a la ingeniera estela cero que son el reflejo de lo que se puede llegar a conseguir en la vida digo yo el referente de la experiencia y del empoderamiento de la juventud del que nos hablaba la ingeniera cero yo les agradezco a todos ustedes por su presencia les quiero comentar la escuela de formación democrática para jóvenes y adolescentes líderes es un proyecto de nuestro plan nacional de capacitación que está entre los programas de formación que tiene el instituto de la democracia este es un sueño que nació hace un año cuando estábamos construyendo nuestro plan nacional de capacitación y hemos contemplado esta escuela con cuatro unidades unidades en las que vamos a hablar de temas que es necesario reforzarlos en los jóvenes como los conceptos de la democracia como los derechos y las responsabilidades porque siempre hablamos de derechos pero nunca nos acordamos que también tenemos establecidas unas responsabilidades en el marco constitucional vamos a reforzar esas responsabilidades vamos a también hablar de los conceptos de la organización de cómo deben acceder los jóvenes de esta organización vamos a hablar de los enfoques de igualdad y no discriminación igualmente estamos impulsando cómo se conforman los consejos consultivos vamos a hablar de temas de liderazgo y de comunicación asertiva y en esto vamos a hablar también y a enseñarles a los jóvenes a hacer análisis de coyuntura a estructurar un árbol de problema herramientas de escenarios etcétera etcétera que son herramientas básicas para la formación de los líderes que necesita el país nuevamente quiero agradecer a las universidades de la universidad por la acogida a las autoridades del consejo nacional electoral quiero agradecer también la confianza de la directora ejecutiva Yadira Allán del instituto de la democracia al haberme puesto la responsabilidad de este proyecto y a las personas con las que hemos estructurado este evento que son Gonzalo Albán Vicente Tallano también con la coordinación de Mario Cubi y a las personas que nos han apoyado en la universidad Estefanía Peláez también que nos ha tenido muchísima paciencia y muchísimas gracias a ustedes jóvenes por estar y por ser parte del nuevo camino hacia la democracia Un buen día Agradecemos a todos los presentes por la participación en este evento y invitamos a las autoridades de las diferentes carteras de estados y a las autoridades de Ecotec para que nos acompañen para la foto oficial de cierre ¡Gracias!